En este momento, tú estás viviendo una historia con Jorge Luis. ¿Qué es lo que tú quieres hacer el día de hoy? Quiero pedirle matrimonio. Porque es algo que nosotros habíamos pensado ya desde hace mucho tiempo, pero no se puede. Nunca había visto a una mujer que se arrodillara a pedirle matrimonio. Es que estamos creo que de igualdad en esos tiempos modernos. Ah, por supuesto que sí. Yo estoy de acuerdo contigo. No, 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 por supuesto. Yo creo que una mujer puede hacerlo y un hombre también, solo que nunca lo había visto. Y seguramente ustedes, ustedes tampoco. Me echó trampa. Esa era mi idea. Me ganó. Es que él siempre... Hemos hablado de esto. No te apuras también, ¿no? Hemos hablado tanto de esto, los dos siempre. Y tú lo atrasaste. Sí, porque, no sé, es bien un espacio tan bonito. Bueno, pero a ver, yo entiendo que acá hay dos versiones completamente distintas. De la historia. Creo que este ha sido un momento muy bonito y un momento distinto. De un amor para ustedes absolutamente real. Y por supuesto que se respete. Y deseo que sean muy felices, se casen. Pero también si hay algo...